Vamos a hacer un día más, yo creo. Y no, no más. Esto... Hablando de eso, ¿qué hacemos? Ryuji ha subido al máximo nivel. Han ha subido al máximo nivel, y esto es lo que me temía que podía ocurrir. ¿Alguien más quiere quedar? ¿Seguro que no? Última oportunidad. Alguien. Quien sea. ¿Misima? Vale, esto tenía que acabar ocurriendo. ¿Podemos subir estadísticas? Las películas creo que están todas vistas, me parece. Así que podríamos ir a pescar para subir esa proficencia. Podríamos ir a estudiar para subir un par de estadísticas. O podríamos ir al café Maid de las narices, al cual no hemos ido todavía. Podríamos ir al café de la cafetería de las sirvientas, que aún no hemos ido. No hay ningún libro de la persona de Fuka. Tiene que haberlo, pero es que es la primera oportunidad que tenemos en ir a ver ese libro desde que Fuka se nos ha unido. ¿Podemos pescar? ¿O podemos ir a la cafetería esta de las narices? ¿O al restaurante de siempre? Pescar, estudiar o... Servientas. Tú, devolví el último libro que saqué, ¿verdad? ¿Me gustaría devolver un libro? No he sacado nada. Vale, no, pensaba que había sacado algo. Me gustaría sacar un libro. Me gustaría sacar... No hemos sacado... El libro de Futaba tampoco. Se nos olvidó sacar el libro de Futaba. El libro de Futaba es... El llanto de Cthulhu. Un libro de... Mitos ficticios. El mundo macabro. Te ayudará a mejorar tus agallas. Y la mujer en la oscuridad. La historia de Mileydi. Sus... Caras cambiantes. Pero vamos, sí. Múltiples. Como... Personalidades. Sus múltiples. Caras. Le ayuda a hacerte proficiente. Uh, proficencia. Proficencia quiero. El libro de Cthulhu me parece que lo vamos a dejar para después. He oído decir... O sea, Cthulhu honestamente no sé cómo se pronuncia. Porque he oído Cthulhu, Chulhu... De todas las putas formas. He elegido la que más me gusta. De cómo he oído pronunciar Cthulhu. Pero nunca jamás lo he oído de la misma forma siempre. Cada uno lo dice de una forma distinta. Así que he elegido la que más me ha gustado a mí. Y ya está. Para decir Cthulhu. Voy a sacar primero el libro de Mileydi, me parece. Porque quiero esa proficencia. Este sí, ok. Ten cuidado con él. Luego sacamos el Necronomicon. No os preocupéis. La mujer en la oscuridad. Eso es interesante. Cthulhu. Chulhu. He oído de formas muy variadas. ¿Quién coño le pone una C, H y luego... No tiene sentido. ¿Con quién íbamos? ¿Qué íbamos a hacer al final? Que se me ha olvidado. Por leer libros y eso. ¿Pescar? ¿O qué? Pescar es un rollo. No sé si os acordáis. Pescar es muy cansino en este juego. Vamos a pescar. No hay nada más que se me quede pendiente de hacer hoy, ¿verdad? Bienvenido. Gracias por continuar apoyándonos. Si quieres pescar, serán 3.000 yenes. Ala. Ya no pesco. Nada más que por eso. Oh, te daré un buen descuento si vienes por la noche. Ya, pero es que por la noche quiero ver si puedo caer con el tío de la tienda de armas. Maldita sea. Déjame usar la cosa de usar. ¿Está disponible Kawakami? No. Además, por la... Kawakami es de por las noches, ¿verdad? Por la mañana tiene clase. Aunque es después de clase. O sea, no. Solamente estaba Nani Ryuji. Kawakami tenemos que hacer una misión para ella también, me parece, ¿no? Creo que estamos en el punto en que tenemos que hacer misión para todo el mundo. Está bien, entonces. Aquí tienes los cebos. ¿Serás capaz de capturar a peces pequeños con este? Pero tengo... ¿Qué cebos vas a usar? Tengo cebos mejores. Tengo cebos medianos. Quiero peces medianos. Tú pareces mediano. Muy bajo lo he tirado, pero parece que lo ha visto. ¡Pez! ¡Ven a mí! ¡No ignores! Estúpido pez. Otro intento. Esto se tarda demasiado, es lo único. Tú a lo mejor eres más mediano. El otro a lo mejor era más grande. Está a tu lado. No me ignores. Estoy utilizando el cebo mediano. Necesito mejor caña para que... Espera. Se ha movido. No me estafes. Se tendría que poder ajustar... Creo que tengo que ir a por los pequeños. El cebo mediano me vale para absolutamente nada. Necesito una mejor caña, yo creo. Utilizaré cebos pequeños de nuevo, pero así voy a... Voy a... Gastar... Cebos para nada. ¡Has pescado una trucha del tesoro! Este no es un pez pequeño. Parecía pequeño, pero no lo era. Creo que al final le ha traído al mediano, de verdad. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres continuar? Claro, quiero continuar. Entonces sigo utilizando medianas. Sí que se puede. Está en tu boca. Vale. Básicamente te he pescado sin necesidad de anzuelos, de cebo ni nada. Te he tirado el anzuelo directamente a tu boca. He pescado literalmente la misma. Es igual. 50 centímetros. Pos a seguir. Como la esclavo, de verdad. Le he pillado el toque. Uh, cuidado. 37. Esta es un poco peor. Pero trucha de 7 colores. No le he visto los 7 colores, pero bueno. Le he visto 2. Vosotros de aquí. Parecéis relativamente medianos. Razonablemente, por lo menos. Ya por lo menos puedo coger... 45. No, no está mal. La primera... Los primeros que he pescado han sido los que han sido más grandes. Al final, después de todo esto. ¡Bicho! Mira la cosa. Está delante tuyo. ¿No? Pues a los demás para allá. Este por algún motivo parece que su forma es especial. Es distinta a los demás. Vosotros de al final. No lo ignores. Ese cuentará como grande a lo mejor. Tú el otro, el que está a su lado. Ah, un poco pronto. Bastante pronto. Me gustaría pillar anzuelos grandes. Y una mejor caña eventualmente. Pero no... No tenía pensado volver a pescar aquí. O sea que... Ya es más de lo que he pensado. Lo que estamos haciendo. Ala, se me está yendo... De viaje este. Tuso, ven para acá. No corras. Joder, ¿por qué se me va tanto ahora? Treinta centímetros. Me siento estafado. Se ha hecho tarde. Deberíamos irnos. Buen trabajo. Parece que... Sé que solamente has ido por diversión. Pero parece que has conseguido mejor tu profigencia. Un puntito nada más. Pese a pescar medianos. Creo que el tamaño va a ser irrelevante. Esto no sube ni para Dios. Bueno, tu pesca de hoy ha sido... 350 puntos. No está mal. Otros 350, 200, 300 y 150. La última ha sido un poco triste. Hoy has conseguido 1.350 puntos. Hemos tardado menos de lo que he esperado. Menos mal. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué precios tienes? ¿Qué premios tienes? Perdón. Un. Voy a comprar una caña distinta. Solo cuesta 300 puntos. No está mal. Con 2000 hubiera podido comprar una caña poderosa. Pero la caña casual por lo menos va a ser mejor que la de alquiler. Ligeramente. Y cebo de clase superior. Te permite cazar, pescar cualquier tipo de pez. Dame un par de ellas. Y luego una grande también. Y una mediana. Un poco de todo. El próximo día si venimos, podremos pescar mejores cosas. Tengo un par de lo que sea. Uno grande y uno mediano. Por lo menos dos medianos. O sea que podemos pescar de todo. Teníamos la caña vieja, básicamente. ¿Qué quieres hacer? Quiero irme de aquí. Y me podrías dar más provicencia. Y... La única ventaja de venir por la noche es que es más barato. El dinero ahora mismo no es un problema. Así que no pasa nada. Y aún tengo que vender cosas. Su padre ha estado encerrado en su estudio hoy también. Su reacción ha sido bastante vaga cuando hablé con él también. ¿Es esto lo que ocurre normalmente? Madara me está en un estado similar después de que cambiáramos su corazón. Estarás bien, no te preocupes. Todo lo que tenemos que hacer es esperar. Seguramente. Tienes razón. Solo... Solamente creeré que esto va a funcionar. Gracias. Y siento preguntarlo tantas veces. Os volveré a enviar algún mensaje si ocurre algo más. Entiendo por qué Haru está preocupada. Pero... Vamos a esperar a... Que ocurre el cambio de corazón. No te preocupes. Será como siempre... Ocurrirá lo mismo que siempre ocurre. Que siempre ocurre. ¿Curioso? ¿Curioso? Porque si no recuerdo mal hasta hace no tanto tiempo, vosotros sois los que estabais a todas horas. ¡Oh, Dios mío! ¿Ocurrirá lo que siempre ocurre? ¿Prácticamente con esas palabras? ¿Desgraciaos? Mucha gente quiere quedar. Y esa gente siendo... Kawakami quiere quedar. No me han enviado lo de Tanaka todavía. La reportera quiere quedar. Mishima quiere quedar y subir de nivel. Pero creo que podemos perfectamente ignorarlo. No ocurre nada. Aparte tenemos la consola cogiendo polvo. Más del que ya tenía. Y eso que es una consola vieja. Que siempre se nos olvida. Y quiero mirar mi planta un segundo. Todavía tiene. Quiero darte nuevos nutrientes. Planta. Déjame. Mishima. De verdad. Mientras la popularidad de los órdenes fantasma aumenta, otro criminal ha intentado sacar provecho de esta moda. Un hombre que vive en Tokio ha sido arrestado por la policía por... Por organizar una estafa. Engañaba a sus víctimas para que le pagaran dinero a cambio de las falsas promesas de conocer a poeces terceros. Eso. Puedes ser terceros. Raro que utilicen el nombre. Ya no sé ni decirlo. Algunas gentes realmente son malas. De raíz. Me gustaría acabar con todos ellos algún día, pero... Los nutrientes están comprados. No os preocupéis. Los nutrientes están comprados. Eso ya es lo más importante. Nos vamos a pasar al juego. Básicamente. La lavandería con Kawakami solamente la voy a hacer cuando me traigan el pedido de Tanaka. No me lo han traído aún. Necesito que me lo traigan. Mishima, Mishima o Kawakami. Mishima. O sea, posible. Tú me envías tu mensaje, ¿no, Mishima? Claro que me envió un mensaje. Akiyama-kun. ¿De qué coño estás hablando? Tengo un montón de cosas que reportar sobre Akiyama-kun. ¿Quién era Akiyama-kun? Puede que te... Te acojones un poco cuando lo oigas. Va a ser largo. ¿Quieres que nos encontremos? ¿Quién era Akiyama-kun? Vínculo con Mishima crece. Vamos para allá. Ay, me ha dicho algo. Sí, quedar. Quedar y eso. Así que recuerdas a esos tipos que pegaron una paliza a Akiyama-kun. Ah, Akiyama es el que se mete contigo que luego le han pegado una paliza a los otros. Karma, que lo llaman. Bueno, parece que realmente eran peligrosos. ¿Los busqué? Por internet, supongo. Y encontré información realmente aterra... Realmente aterradora. Aparentemente son parte de una banda que está involucrada en cosas como extorsión y es cosas como esas todo el rato. Hoy tampoco está Stan Lee. Yo no sé qué coño la verdad pasa a Stan Lee. Al final del juego aparecerá si Akiyama-kun nos ayudará contra el jefe final o algo. O sea, una invocación secreta. Tendría que serlo. En un mundo mejor. Eso sería posible. Ojalá supiera lo que estaba... En lo que me estaba... Ojalá hubiera subido eso antes de involucrarme. Un desliz... En esa actuación que hice. Y... Podría estar muerto. Yo creo que... Te estás flipando como siempre, Mishima. Pero bueno. Dejémosle en su mundo de felicidad. ¿Sí? Muertísimo, básicamente. Mostraste. Auténtico coraje. Estoy contento de que estés vivo. Realmente estamos... Bueno. Stan Lee es el jefe secreto. Y luego ya digo, deberías poderlo invocar. En plan Final Fantasy. Para que te ayude. Como los caballeros de la mesa redonda. Pero todos ellos siendo Stan Lee. Cada uno haciendo un cameo distinto. Eh... Sí, muerto. Venga, no tienes que pasarte. No tienes por qué ir tan lejos. Pero no estás equivocado. Pero no. Honestamente... Eres increíble. No estabas para nada... Aterrorizado. Tal vez solamente sea natural después de... Todas las pesadillas por las que has pasado. No sabes por lo que he pasado. ¡Ey, Mishima! ¿Qué nivel? Hola. Wow, realmente es Mishima. Tío, ¿verdad? ¡Nadie podría ser tan aburrido! ¡Ey! ¿Sabes qué vas a hacer después de clase? No es después de clase ya. No es por la noche ahora mismo, de hecho. Todavía no. Ah, después del instituto, no después de clase, perdón. He asumido que estabais hablando de... Vale. ¿Qué tal el ejército? Nadie se daría cuenta. Nadie vería siquiera a un cero como tú, básicamente. Como tú, si vas en plan infiltración. En plan, que sí, pasarías desapercibido. Nadie te dispararía. ¡Ah! Es cierto, supongo que podría colarse en cualquier sitio, ¿eh? Serías el... la herramienta número uno de Japón. El arma definitiva de Japón. ¡Callaos! ¡Akiyama-kun! ¡Tururururu, turururu, 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 turururu. Perdona, ¿estabais teniendo un momento romántico? Yo creo que sí. ¡Ah! ¿Ocurre algo? Eh... no, exactamente. Venga, vamos a olvidarnos de él. ¡No! Es divertido ya meterse con mi cima. ¿A qué te refieres que no es divertido? Siempre eres el que estás metiéndote con él el que más. Eso es, amor. Los que se pelean se desean. No sé, supongo que me he cansado. Ey, sobre lo de antes. Lo he estado pensando. Bueno, probablemente debería darte las gracias. ¿Por qué has pretendido que te has cansado de meterte con él y luego vas delante de tus amigos en los que estás pretendiendo darle las gracias? ¡Ah! ¿Ocurrió algo entre vosotros dos? ¡Turururu! ¿No sabías? He estado actuando raro últimamente, Akiyama. Creo... No creas que no me he dado cuenta de todos los moratones que has tenido. Lo que hace la gente en privado es cosa suya. No estés juzgando. Tío con el pelo corto, que es toda tu descripción de tu nombre. Yo, yo... Nuevos sentimientos afloran en su ser. Antes, no sé de qué estás hablando. Misima. Lo siento, supongo que fue otra persona. Has cambiado, sin embargo. ¿Estás seguro de ello? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Tú, gafas! Vale, vuelve a llamarte gafas y te corto una pierna. Tengo un cuchillo. Que lo sepas. Siempre os veo a los dos juntos. Oye, no intentes cambiar de tema. Aquí los que estáis teniendo un momento sois vosotros. Yo es en contra de mi voluntad. ¿Le has estado entrenando? Eh... Algo así. Exactamente. Oye, Misima, ¿tu enlace social qué coño es? Porque empezó con tu obsesión con los ladrones... Luego continuó con tu obsesión más problemática y más preocupante con los ladrones y ahora es esto. ¿Ocurrió algo por la noche en un callejón oscuro? Efectivamente. Le he estado... Más que entrenando es aconsejando, pero puede ser entrenando también, así que no sé cuál definición es la que están usando aquí. Tengo una pistola, pero la pistola es falsa. El cuchillo es de verdad. Así que eso. Algo así. ¡Ja! Con que sí... Estoy algo celoso. A veces creo que ha descubierto este tío una nueva parte de su personalidad. De todas formas, nos vemos luego. ¿Nos vemos luego? ¿Vas a volver a quedar? ¡Espera, Akiyama! Parece que Akiyama Kun va a estar bien. Es un tipo con una fuerte voluntad. Y yo realmente he cambiado, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Crees que tal vez ahora está empezando a ser como el ladrón del fantasma? Ya he tenido que volver el tema a lo mismo de siempre. Voy a trabajar todavía más duro para asegurarme de que estoy a la altura de tus expectativas. Que te calles, Mishima. Mishima está mostrando una apasionada resolución. ¿Qué nivel tienes? Nueve. Voy a ser sincero contigo, Mishima. ¿Tu nivel diez qué coño es? Porque tu enlace social ha tenido ya dos veces una conclusión. Cuando solucionamos tu obsesión rara... Bueno, solucionamos. Es una palabra muy fuerte. Todavía está muy obsesionado. Fue una conclusión. Fue un final. Y luego has cambiado tu enlace a otra cosa totalmente distinta. ¿Y este es su final? ¿Su conclusión? El nivel diez no sé qué va a ser. ¿Una fiesta para celebrar que Mishima por fin se ha acabado el enlace social? ¿Sabes? Siempre solía pensar que podría conseguir cualquier... Que no podría conseguir... Que no podía conseguir nada. Pero de alguna forma... He conseguido... Dar un paso adelante y ayudar a Akiyama Kun con esos matones. No hemos solucionado el tema de Akiyama. Los matones, por lo que sabemos, le siguen persiguiendo. No hemos solucionado nada. Conseguimos evitar un conflicto... Momentáneo. Buen trabajo, Mishima. Salvado el mundo. Me hizo darme cuenta que realmente hay cosas que puedo hacer para salvar a la gente. O por lo menos retrasar lo inevitable. Por eso he empezado a escribir un documental sobre los ladrones fantasmas. No sé qué tiene que ver esto con nada. Pero por qué es el centro de tu universo. La investigación que hice en esa banda... En esa banda en la que Akiyama Kun estaba... Metido, o tenía problemas con ellos... En realidad es lo que... Me animó a hacerlo. Y ahora básicamente estoy poniendo... Estoy juntando... Un gran registro de todas tus actividades. Del sitio... Del fansite. Lo que tú digas. No utilicen nuestros nombres auténticos. Ya ni siquiera intentamos disimular. Esto... Ha salido de la nada. Literalmente. O no puedo esperar a verlo. No uso nuestros auténticos nombres. Esto ha sido completamente... Absolutamente de la nada. O no puedo esperar para verlo. Que yo sepa siempre ha habido una opción... En las conversaciones con Mishima... Para no dejar del todo claro que somos los ladrones fantasmas. Creo. Pero que me den la opción es ridículo siquiera. Viene el primer mamarracho. ¿Soy los ladrones fantasmas? Sí. Este tío ve ladrones fantasmas cada vez que cierra los ojos. Que sería el más fácil negarle de que no somos los ladrones fantasmas de que me estás hablando. Pero te sigo la corriente porque estás muy loco. No utilicen nuestros auténticos nombres. No. No, no te preocupes. Estoy... Me estoy inventando motes para todos vosotros. Ya tenemos motes. ¿Qué motes se te han ocurrido? ¿Qué significa todos nosotros? Solo me conoces a mí, a Ryuji y a Ann. No has tenido contacto con ningún otro de los miembros. Ni siquiera con el gato. Para ti el gato sigue siendo un gato. Si tenéis nombres en clave que utilicéis, podría utilizar esos también. ¿Qué significa todos nosotros? ¿Qué sabes? De todas formas, deberíamos celebrarlo hoy. Yo invito. Gracias porque no pensaba pagar. Que le den a los Fountain Drinks, a las bebidas de la fuente. Ni idea. Vamos a ir directamente a por las bebidas con clase de zumo de frutas. Qué poco nivel tenemos, por dios. Cosa más cutre. Cuesta tres veces más, pero va a estar tres veces más bueno. Meh. ¿Y qué te parece un... Perfecto? Esto es... Esto es un postre. En realidad me apetece... Fsteak. Así que eso. Mostremos todo nuestro... Mostremos todo nuestro entusiasmo con un... Meh. Fsteak. No es una decisión. ¿Sabes qué? Me apetece... Fsteak. Que sería bistec, pero es Fsteak. Así que ya digo, si queréis entenderlo, ver todo personal. Cuatro, entero. Cien por cien. Que será lo más caro, además. Pero solo tengo... Cierta cantidad de dinero. Solo me he traído lo que tengo. Si quieres... Pedir alguna otra cosa tendrás que salir de tu propio bolsillo. Ok. Ande. Veste. Esto no es una celebración ni es nada. Encima. Tu clase social sigue siendo el peor. Siéntete avergonzado. De todas formas... Vamos a... Vamos a estar de fiesta hasta la hora que podamos para pillar el último tren. Hasta el último tren. Uuuu. Madre mía. Que fiesta acá. Dios. Hasta el protagonista se avergüenza. De verdad. Canónicamente. Por la presencia de Mishima. Nos vemos luego. No es cosa mía. Es la reacción normal. Mishima es así. Es un Mishima. Sábado. Vamos a dejarlo durante el día de hoy. Ahora puedo leer. Ahora por fin puedo leer. Madre mía. Pensaba que los asientos se habían prendido fuego de forma espontánea todos o algo. Ya no nos podíamos sentar nunca más. Ah, hemos sido capaces de pillar un asiento. ¿Por qué no leemos algo hasta que lleguemos ahí? Pues sí, tengo un libro que leer que además tiene que ver con conseguir proficiencia. Así que ya no sé ni dónde está. La mujer en la oscuridad. ¿Tengo algún libro que solamente me cueste algún día? Pregunta. Creo que no. Tengo muchos libros que van a descartarse enseguida luego. Porque son cosas que ya tengo desbloqueadas. Pero bueno. Nah. Mujer en la oscuridad. Quiero proficiencia. Y leerme el libro de mis compañeritos. La misteriosa Milady. Los logros de la misteriosa Milady fueron realmente numerosos. Las habilidades de esta mujer son realmente increíbles. Pero no puedo... Evitar... Sentirme... Sorprendido. Por lo... Dura que era. Lo radical un poco. ¡Eh! No me das cuenta cuánto tiempo has estado leyendo. Que... Todavía te queda el libro que leer, vamos. Ya que ahora estamos en la estación. Creo que ha sido una buena forma de aprovechar tu tiempo. Y si me lo termino de leer, puede que suba. Puede que suba ese nivel. Pero hasta saber cuándo es la próxima vez que puedo leer. Ahora esto sí que es una clase normal. El otoño es para comer. El otoño es para el arte. El otoño es para leer. Pues podemos leer. Tengo un libro a medio. ¿No? Ok. Las tiendas utilizan el motivo que sea. Para... Para... Atraer clientes. En esta temporada en particular. Ah, estamos ya en otoño técnicamente. Estamos en septiembre. Con las tonterías no nos ha ido septiembre a la mierda. Ah, sí. La gente también dice que el otoño es para los deportes. El otoño no es... Todo es para todo. Todo lo que sea comprar. Hace la temporada el béisbol era el deporte nacional. Pero estos días la gente le ha empezado a... La gente parece que le ha empezado a gustar el fútbol. Eh... Pero pensaba que el béisbol seguía siendo deporte nacional. No. O sea, sigue siéndolo, ¿no? En Japón el béisbol les gusta una cosa loca. Como sabéis, el blanco y el negro son los colores más... Son los colores comunes para las pelotas de fútbol. Ahora, pues dice San. ¿Podrías echarle un vistazo a esta imagen? Es... Es una pelota de fútbol, definitivamente. La respuesta es fútbol. ¿Sabes por qué eligieron blanco y negro? Porque... Aparece bien en televisión. Como es eso. Para... Ponérselo fácil al árbitro. Porque lo hace más fácil de patear, de alguna forma. No hay ningún motivo. Televisión. Árbitro. De alguna forma que tenga esos colores hace más fácil que se le golpee, que se le peguen patadas a las pelotas. O no hay motivo. Para que se vea mejor en la tele. Para que lo vea mejor el árbitro. O para que sea más fácil pegarle una pata. Que si quieren que lo hagan más fácil para que se le pegue una patada deberían ponerle la cara de algún político. Yo solamente digo. Si este fuera el motivo. No estoy seguro. ¿Cuánto han dicho más? Creo que más han dicho la 1. Para que se vea mejor en la tele. ¿Crearon el deporte este ya? ¿Previendo que iba a ser televisado? Y que como la pelota es mucho más pequeña que el campo para que se viera bien en la televisión. O simplemente le cambiaron los colores después. Es una posibilidad. O la cara de mi cima. Para que se vea mejor por la tele. ¿Pero qué dice antes el público? Televisión. ¡Correcto! Cuando empezaron a retransmitir el fútbol en la televisión, las pantallas todavía estaban en blanco y negro. Las combinaciones de color como el blanco y el marrón eran difíciles de distinguir. Antes eran de cuero marrón. Ya, eso sí. Incidentalmente, o sea que aparte, la pelota está compuesta de 12. Y puede que la pregunta esté relacionada con cuánto número en los exámenes de pentágonos y hexágonos tiene. 12 pentágonos negros y 12 hexágonos blancos. Contraste de colores sobre su superficie de forma ininterrumpida. ¿No creéis que es elegante? ¡Guau! ¿En serio? Pues después de algo listo y eso. Tienes que ser realmente listo para responder una pregunta de fútbol. Inteligentísimo, vamos. Y cuando me pregunten lo que es un fuera de juego ya, la hemos liado. Triunfamos como la Coca-Cola. Un diseño reciente que me ha llamado la atención últimamente es la Moonburger, la hamburguesa lunar. La cual utiliza un huevo para representar la luna. ¿Por qué tenemos que ser hasta el centro del universo en este momento? Estamos dando una clase con la profesora de honestamente no sé el qué sobre fútbol. Lo cual la conversación nos ha llevado a hamburguesas. ¿De qué eres profesora? Estoy segura de que estoy, soy consciente de los malos rumores de la mala prensa que hay alrededor de comidas o comuras. Pero no puedes luchar, no puedes discutir contra el hambre. Supongo que de matemáticas ha dicho los doce pentágonos y hexágonos, pero empezó hablando de otra cosa, ¿no? También. ¿De qué empezó hablando? ¿De béisbol? ¿Béisbol? ¿Fútbol? ¿La pelota? ¿Colores de los hexágonos? ¿Hamburguesas? ¿Ok? ¿Crees que alguien como ella realmente come hamburguesas? No tiene pinta, se dan las gafas de secretaria. Tiene cara de estricta. Vamos a dejarlo aquí. ¿Y por qué vamos a dejarlo aquí a mediodía? Bastante nublado, un poco asqueroso. Porque voy a mirar los enlaces sociales de las personas que me faltan. ¿Puedo librarme de la persona de Ann? ¿Puedo librarme de la persona de Ryuji? ¿Quién quiere quedar hoy, por cierto? ¡Ryuji! ¡Futaba! ¡Futaba me va a salvar la papeleta! Porque para el próximo día no va a haber nadie más para quedar, solamente Futaba. Y para recordar, la semana que viene será la última semana en la que vamos a hacer live stream, incluido de persona el fin de semana, hasta Nueva Orden, que será casi mediaos de enero. Así que eso. Pero la semana que viene sí que va a haber enlaces sociales y va a haber movidas. Aprovecharé después del live stream, antes de la semana que viene, para coger las personas que me faltan y puede que guardar en el compendio, hacer alguna fusioncilla. Como es siempre lo mismo, es tontería mostrarlo. Y la semana que viene tendré los enlaces sociales que me hagan falta a las personas y haremos enlaces sociales. Y puede que subir estadísticas, pero hace falta subir esas estadísticas que no se nos quede pendiente. Y ya está, lo dejamos por hoy. La semana que viene, más cosas. Hoy ha sido un poquito cortico el live stream, pero la semana que viene ya digo enlaces sociales y eso. Venga, nos vemos la semana que viene. Y será la última en una temporadilla. Pero bueno, será enlaces sociales y con un poco de suerte llegar al punto de la historia y decir ¡Ey! ¿Recuerdas a tu padre? Pues ya no. Así que eso. Y ya está. Con Fuca. Supongo que eso será interesante. Y luego se supone que es festival escolar. Así que eso. Venga, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! Se acabó, adiós, adiós. Tchau. Tchau.